Estoy en un parque descansando a la hora de comer y se me ha ocurrido empezar un videolog. Si, es que no se, hay mucha gente que tiene su blog, hay gente que usa el Facebook como su blog o Twitter. Y ya he pensado usar el YouTube. Hay mucha gente que usa el YouTube para subir videos, videos de juegos, videos de bricolaje, videos de historia. Y ya había pensado unas cuantas cosas. Había pensado por ejemplo subir videos de pelis cachanando de ellas, aunque creo que hay cositas ahí con los derechos de autor. Había pensado, no sé, hablar de cosas de actualidad. En plan una noticia que ha salido hoy de una señora que ha convencido a su marido para que le meta un tiro a otro porque la había violado telepáticamente. Eso mola a mí. O cosas en plan política, como por ejemplo nuestra querida Ana Botella que está ahora mismo muy en boca. Y entonces, pues, he pensado que podría ser así. Cuando me dé el punto, subo un video. No sé si lo grabaré con el móvil o lo grabaré con algo más serio. Y hablaré de tonterías. Lo que sí que puedo hacer, y creo que lo voy a hacer, es de vez en cuando proponer varios temas y que la gente los bote de cosas interesantes. Esas noticias tan chulas. Y nada, creo que voy a volver a currar. Y mientras voy a ir pensando cuál va a ser la primera chapa que coloco en mi videoblog. Eso sí, espero que no sean chapas muy largas, cortitas, de tonterías. Y a ver qué tal con mi móvil también. Porque puede que esto nos dé una calidad decente. Bueno, lo dicho. A ver si os mola poco a poco. Chao.